El primero es que el emprendedor del año, según el Ministerio de Producción de la Nación, es de Córdoba. No me digas. Es Jairo Trad, en realidad es un estudiante de aquí, de Córdoba. Podemos empezar a ver su proyecto. Ha hecho Quilimo. ¿Qué es Quilimo? Una aplicación para el riego. No, en realidad es el otro video, aclaramos por las dudas. Ese es otro de los proyectos que vamos a mostrar, que son unos guantes inteligentes. Ese es Quilimo. Quilimo. ¿En qué se basa? En el Big Data, en el manejo de grandes datos vinculados al clima, a la fertilidad de los suelos, a las proyecciones de las cosechas. Entonces permite una mejor aplicación del riego, un mejor balance de riego. Esto hace que los productores agrícolas optimicen sus recursos, ahorrar agua. El año pasado permitió ahorrar billones de litros de agua. ¿Qué es el guante? No entiendo. No, no, el guante no. El guante era otro. Esta es una aplicación que vos la bajás a tu celular y en función de los parámetros de tu cosecha, de lo que has plantado y cuando esperas cosechar, te va diciendo cómo va a estar el clima. Y eso te permite ir calculando qué riego necesitas y cuándo vas a regar, en qué momento necesitas más, en qué momento necesitas menos. Perfectamente. Ya seguimos con Lucho que nos va a comentar algo más respecto de este premio que a nivel nacional se le da a los emprendedores. En este caso, Jairo Trad, que es uno de los desarrolladores de Quilimo, que es esta aplicación que estamos mostrando. O sea, van teniendo su fruto esta cantidad de trabajos, actividades, formaciones especiales que se dan, ¿verdad? Y este proyecto lleva muchos años, este proyecto ya está trabajando en Chile, en Estados Unidos, lo buscan mucho porque realmente tiene una gran eficiencia en esto. Pero además hay una cuestión, que es que si había un sector que hasta aquí no había explorado todas las potencialidades de la innovación tecnológica, era el agro. Y este proyecto es, sin lugar a dudas, el más interesante. Jairo fue premiado en persona el pasado miércoles, anteayer, llegó a Córdoba hace horas, por el mismísimo presidente de la nación y el ministro de producción, Dante Sica. Así que es un gran proyecto que sigue, digamos, estos proyectos además tienen una característica, que es que siguen añadiendo funcionalidades. Por lo tanto, siguen postulándose para concursos y para recolectar dinero. Pero, sin lugar a dudas, Quilismo con K, una aplicación, un gran proyecto. Gracias, Luis.